Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Tú y yo, haciéndolo, dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo, ando buscando money, esto pa' lo veo. Por eso no prosperan, ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura, claro, sensual, la calle y la finura, cuando quieras no disimula. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apagar celulares, si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar. Tú y yo, haciéndolo, dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo, más si tú quieres, yo de rato chingo en el Mercedes, ando de pana y eso le duele, no subas fotos, na' pa' las redes, na' pa' la tele, te como toa, toa, tú me entiendes el co... Yo estoy en credit, tú dímelo. Ratatata, cómeme como Nutella, ratatata, debajo tengo poca tela, ratatata, enséñame cómo en la escuela, hoy vas a ver cómo tu alumna se revela, ratatata, me la como con Nutella. Amor y mortar, amor y mortar, amor y mortar, amor y mortar. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de malustas Tirando una foto, que se vea Y de lo que quieras tengo brillando el reloj vacilar Para, 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 para todo Apaga luz, apaga todo, apaga luz, apaga todo Terco feliz amó, ayú, 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 ayú Yo estoy en uno de que te종as como Dalí Baby, a girl, te estás sexy I can't read your mind, baby Girl, you and I have bad sleep Yes, a girl, you my next peace My heart is bleeding Just me rock, my heart, like a guitar, string ¡Suscríbete al canal! Like rock a star, yeah, yeah Like rock a star, yeah, yeah Like rock a star, yeah, yeah Like rock a star Tender, I miss ya I'm never gonna leave ya Sitting in the open sea I'm in love with a rock a star Let me light a flashlight, baby, yeah Spotlight, all the lights, yeah Moonlight, you still shine like your own Like rock a star Let's light a flashlight, bring my light Girl, we go Girl, girl, we are one Galveston, all the dragon, you rock a star In all the world In all the world I'm in love with you I'm in love with you T condemning ideas You still remain You still remain You still remain Oh 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 IL DICE CH. Jeune, gaye me rekao Bic burdenne hae tum sehi Dice God se e ah 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 esa novinha es terrorista es especialista a surri heavy we el jacuzzi con espuma chingando escuchando a peso pluma esa falda chiquitita ay que bonita te queda yo la veia de los dias para cuando se pueda y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda oye yo voy a morir hoy salgo con la muñeca volvemos al amanecer se va a estar pa' la botella hoy hay lluvia de mujer cuando arriba es la que está soltera que no puesta en posición desde cuando bajo le gusta le asusta sabe que soy su gata en la cama voy a castigarte por tu mala conducta y salimos juntos tenemos un par de malustas tirame una foto que se vea mientras hacemos cosas feas por mi madre tu estas chuki cara linda beso media puti tu gato te dejo solo en la disco cabron que es rookie puente en 4 maneja la nalga se ve el gistro de bajo la quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebe te vimos par de como la popola como unos porritos me puedo enrolar y después de eso yo te voy a secuestrar solo por un par de horas te devuelvo a tu señora aunque yo gané quiero el arrocho en los 42 con la tropi cayeron en el bloque un piripiropi con kitipo no mueve la popi nunca se quitó ahorita le rompo ese toti esta muestra no le va si yo estoy ninguno le sale party reviento llegamos y se caen los gistros todos subados apretaditos este party esta maldito estamos a fuego estamos a nitro la presión subió hace calor dame otro show esta noche pa' meterla que sigo lo CEO del perreo a manejar me dejó que se va a sentir cuando un lugar llegue yo yo estaba coronando desde que era menor por poco se ve bien pero de frente mejor ahora no tengo con quien jugar con quien jugar chacanito chacanita chacanito chacanita chacanita